En Custom Body Fitness sabemos que para que puedas cambiar tu cuerpo, necesitas cambiar tu forma de pensar. El ejercicio y el comer saludable es solamente el principio. Nos preocupamos por nuestros miembros como nuestra propia familia, porque ellos se vuelven nuestra familia. No se trata de competir, sino de respaldarnos. No se trata de que seas el más rápido o el más fuerte, sino que tú derrotes a la persona negativa que traes dentro. Se trata de trabajar juntos, poniéndonos un reto y divertirnos. Al final no importa qué tan difícil fue la sesión, pero que hayas tomado control de tu mente para que puedas haber tomado control de tu cuerpo. Mi nombre es Sandro Torres y me da mucho gusto que seas parte de nuestra familia. Bienvenido a Custom Body Fitness. Acabo de hacer el video en inglés y les prometí que los iba a empezar a hacer en español también. Para aquellos que quieran verlos en español, díganle a sus amigos, amigas, a toda la familia que estamos haciendo estos videos en español. Tips para perder peso. Hoy vamos a hablar de las cosas que no funcionan para bajar de peso. Les voy a dar detalles, vamos a hablar una por una y al final les voy a decir cómo funciona el cuerpo y qué es lo mejor para perder peso. Vamos a empezar con el primero. El primero es el cinturón. Mucha gente se pone una faja. Te voy a decir en lugar de cinturón, una faja. Mucha gente se pone una faja para perder peso. Se la llevan a trabajar, se la ponen para dormir, se la llevan a hacer ejercicio. Ahorita les voy a dar un poquito más detalle de esto. Pero si ustedes creen que en realidad una faja les ayuda a bajar de peso, ¿creen que hubiera sobrepeso? ¿Creen que no la mayoría de personas tuvieran una cintura delgada? La faja no funciona. Lo que dice que la faja te ayuda, ya sea de esas que te calientan el abdomen, ya sea de esas que te masajean el abdomen, ya sea de esas que nada más te pones. Esas fajas que se ponen no sirven. Según eso, lo que te ayudan es a que te hagan sudar y que te aflojan la grasa y que después se va solita. Bueno, ahorita les voy a dar un poquito más de detalles acerca de eso. Pero para empezar, no hay forma de que la grasa se afloje. La grasa cuando está ahí, la única forma en la cual se va es por medio del metabolismo. Y ahorita les voy a dar detalles acerca del metabolismo. El siguiente punto es de que el sudar, que voy a hablar un poquito más de eso, no te hace bajar de peso. El siguiente punto es las pomadas. Mucha gente se unta pomadas en el estómago y en el cuerpo para bajar de peso. Que también te afloja la grasa, que te hace sudar. Y es lo mismo que la faja. Nada de eso te funciona porque el cuerpo no funciona de esa forma. El cuerpo no hay forma de que la grasa se derrita. La grasa no se derrite nada más por derretirse con calor. La grasa la tienes que metabolizar. Y ahorita les explico eso. Vamos a hablar del tercer punto que viene siendo sudar. Y quería dejar todo, que puse este punto exactamente aquí para explicar un poquito más de la faja y un poquito más de las pomadas. Mucha gente piensa que el sudar te hace bajar de peso. Eso tiene que estar claro. Eso es un mito. Eso es una mentira. Por eso es que usan fajas y por eso es que usan pomadas. Si muchos de ustedes saben cómo funciona un carro, van a entender esto. Si no, por favor, traten de hacerlo mejor, de entender esto. Y la mayoría de ustedes han usado un carro y tienen una idea de que lleva agua el carro. El carro lleva un radiador enfrente. La agua, cuando se la pones, bueno, no en el instante, cuando el carro está caliente. Lo que hace la agua es pasar por el radiador. El aire viene y le pega al radiador y le pega al agua que está pasando. Enfría el agua. Después regresa al motor. Enfría el motor. Y vuelve a dar la vuelta para entrar al radiador para que se enfríe el agua otra vez. Y así se la pasa el agua. Y así es como enfría el motor. Así funciona el sudor. El sudor es para enfriar nuestro cuerpo. Cuando un motor se calienta, se descompone. Entonces, para que no nos sobrecalentemos, lo que el cuerpo hace es soltar sudor. Igual que el radiador de un carro. Suelta sudor y el radiador de nosotros es la piel. Es el agua que viene y brota. Entonces, el aire que está en el medio ambiente, en el área que estás, viene y le pega a esa agua y enfría tu cuerpo. Al enfriar tu cuerpo, entonces regresas a una temperatura la cual tu cuerpo puede resistir. Por eso cuando te metes a una sauna donde no hay vapor, sudas. Porque estás en un tremendo calor que tu cuerpo lo que está haciendo es enfriarlo. Por eso cuando tienes fiebre, sudas. Porque tu cuerpo está, internamente está peleando, está peleando un virus o una bacteria. Y como tus defensas están peleando demasiado y están en un movimiento muy rápido, tú tienes fiebre. Entonces, por eso sudas. Para enfriar tu cuerpo de eso. Cuando estás haciendo ejercicio, es lo mismo. No es nada diferente. Cuando tú haces un ejercicio demasiado potente, tu cuerpo está soltando calor. Entonces, al soltar calor, tu cuerpo empieza a sudar. Vamos a aclarar eso. No bajas grasa porque estás sudando. Bajas grasa porque estás haciendo ejercicio. ¿Qué significa? Cuando tú vas a una sauna y empiezas a sudar, posiblemente bajes unas cuantas osas o onzas o posiblemente una libra. Pero eso que estás bajando no es grasa. Eso es agua porque estás sudando. En cuanto vuelves a tomar agua, vuelves a ganar ese peso que habías perdido. Y lo importante no es perder agua. Te corta un brazo y pierdes peso. Te deshidratas y pierdes peso. Lo importante es perder grasa. Entonces, recuérdelo. Cuando ustedes están haciendo ejercicio, están sudando. Entonces, no es el sudor lo que te hace perder grasa. Es el ejercicio que estás haciendo. ¿Ok? Lo mismo va con las pomadas. Lo mismo va con las fajas. No porque estás sudando estás perdiendo peso. Simplemente estás deshidratando tu cuerpo. Ahora vamos a hablar del siguiente punto, que es el cuarto punto. Tés. Los tés, especialmente los tés verdes, traen cafeína. Lo que hace la cafeína es incrementar tu ritmo cardíaco. Al incrementar tu ritmo cardíaco, sí quemas más calorías. Pero al incrementar tu ritmo cardíaco, no lo puedes incrementar lo suficiente para bajar demasiado peso. Y también hay efectos secundarios, como ansiedad, te puede dar un pario cardíaco dependiendo cuánto te tomes, dependiendo si tienes algunos otros problemas de salud, etc. Entonces, lo que yo te recomiendo es que pongas mucha atención en los efectos secundarios. Ahora, si estás comiendo demasiada comida y incrementas, vamos a decir, por ejemplo, necesitas tú para tu día, para trabajar, para dormir, para comer, para hacer todo lo que estás haciendo, 2,000 calorías. Estoy tirando un número ahí nada más. Cada persona necesita diferentes calorías, dependiendo su cuerpo, dependiendo su actividad. Entonces, vamos a decir que necesitas 2,000 calorías. Y tú comes 3,000 calorías. Y el té, lo máximo que te puede hacer es que tu metabolismo suba a que queme 100 calorías más. Entonces, ahora nada más, ahora quemaste, en lugar de quemar las 2,000 y te comiste 3,000, vas a quemar 2,100. Aún tienes 900 calorías más. Ese té no te va a ayudar a bajar la grasa que necesitas bajar. Y eso nada más es para que bajes. Como quien dice, lo que te comiste ese día, pero lo que te has comido todos los días anteriores se acumula. Es que el té no es, no es, no es como quien dice, un producto legítimo para que pierdas peso. Recuerda, como la pomada, como la faja y como el té, siempre en letras pequeñas te dice claramente, acompáñalo con ejercicio y con comer saludable. Entonces, ¿qué te hace bajar de peso? ¿La faja, la pomada, el té o el comer saludable es el ejercicio? Nada de esto te funciona sin hacer ejercicio y comer saludable. Ok. Vamos a hablar del siguiente punto que viene siendo las pastillas. Hice un pequeño estudio acerca de las pastillas y ya hay pastillas que funcionan de la misma forma y hay pastillas que funcionan diferentes. Hay pastillas que te hacen orinar, diuréticos le llaman. Hay pastillas que no absorben la grasa como la debes de absorber, que no te dejan absorber las grasas de las comidas como las debes de absorber y hay pastillas que te incrementan el ritmo cardíaco. Ok. Y ya hay otras pastillas que hacen que no te dé hambre. Vamos a hablar de la primera pastilla que viene siendo la diurética, que te hace ir al baño. Lo mismo que sudar. Nada más ni nada menos. Tu cuerpo es un 80% a 90% agua. Si tú pierdes una libra de agua, claro que vas a bajar de peso. Si te la pasas orinando y que, por cierto, esto no es bueno para tu salud porque necesitas agua para todo y si te deshidratas, puedes tener algún embolia. Es la palabra que estaba buscando. Entonces, el deshidratarte no es bueno. Bueno, pero vamos otra vez a la pastilla. Si te la pasas orinando y pierdes una libra de orina que viene siendo agua, la grasa sigue estando allí. Sigue estando con la piel plácida y sigues estando, como quien dice, con esa grasa. Es que la grasa no te va a ayudar a bajar. Esas pastillas diuréticas no te van a ayudar a bajar grasa. Nada más van a deshidratarte. Vamos a hablar de la segunda pastilla, que viene siendo aquella pastilla que te ayuda a que no absorba las grasas de las comidas. Primero, al tomarte esta pastilla, estás alterando tu cuerpo. Como quien dice, ya estás haciendo que tu cuerpo no funcione como debe de funcionar y eso hace que tengas efectos secundarios. Lo que hace esta pastilla es desactivar las enzimas que te ayudan a ingerir las grasas. Cuando desactivas estas enzimas, tu cuerpo se va acostumbrando a esto y luego tienes problemas de digestión. Por eso a veces no puedes digerir algunas otras comidas y a veces vienen las alergias, etc. Pero bueno, vamos a regresar a la pastilla. Esta pastilla, cuando te la tomas, te la tienes que tomar antes de que vayas a comer. Una vez que te la tomas y restringe esas enzimas, las desactiva, tú comes y las grasas que ibas a absorber, no absorbes toda la grasa y absorbes un porcentaje. El otro porcentaje de grasa se va directamente al baño. Vas y ahora sí, como dicen los angeltinos, la haces mierda. Y la llevas al baño, no la digieres para nada. Entonces, pero tienes efectos secundarios. Ahora, ten en mente, nada más es un porcentaje de grasa que no digieres. Sigues digeriendo otro porcentaje. Si sigues comiendo muchas calorías y muchas gracias, vas a subir de peso. Es que tampoco esta es una pastilla que te va a ayudar a bajar de peso de por vida, ni te va a ayudar a bajar de peso permanentemente. Es que también, como cualquier otro producto que ya mencioné, te dice, acompáñalo con comer saludable y con ejercicio. Ahora vamos a hablar de la otra pastilla. La otra pastilla es igual que el té, contiene cafeína. Hace que tu ritmo cardíaco suba. O sea, hace que tu metabolismo suba. Pero esto no es bueno para tu corazón. Y también tiene efectos secundarios. A muchos les ha dado paro cardíacos. Y al último, cuando dejas de tomar estas pastillas, afectas tu ritmo cardíaco, que tu ritmo cardíaco baja más. Y en lugar de que sigas bajando de peso, subes más de peso. Es que tampoco son buenas para bajar de peso sucesivamente y permanentemente. Y la última pastilla es aquella que hace que no te dé hambre. En algún momento tienes que comer. Y si te la pasas comprando pastillas que no te dé hambre, estás alterando tu cuerpo, como ya te lo dije. Tienes efectos secundarios. No solo eso. Segundo, si vas a comer las comidas equivocadas, no vas a obtener los suficientes nutrientes. Cuando te dé hambre. Porque esta pastilla te va a hacer que no te dé hambre. Y claro que vas a bajar de peso si no comes. Pero ese peso no va a ser natural. Y vas a tener muchos problemas de salud. Y no solamente de salud. Si no, no vas a tener energía. Y al último, también vas a tener problemas en el estómago. Gastrointestinales. Recuerden, si vas a bajar peso, no es nada más de bajar peso. Yo me imagino que quieres bajar peso. Pero tus dos metas que andas buscando es una, estar saludable. Me imagino que quieres verte potente. Quieres verte con ganas. Quieres verte con vida. Y la otra es tener un cuerpo atractivo. Tener un cuerpo que esté fuerte, que esté atractivo. No una persona que parezca que te estás muriendo, que estás enfermo, que estás todo pálido. Y esto es lo que hacen estas pastillas. Ok, entonces ese es el otro punto. Ahora vamos a hablar de el punto número 6, que vienen siendo las dietas. Hice un estudio acerca de las dietas. Y hay muchas dietas que sí son legítimas, que sí te ayudan a bajar de peso. Pero el problema no son las dietas. El problema es lo que nosotros pensamos de las dietas. Lo que nos metemos en la mente. Nos decimos, voy a hacer una dieta por un mes, voy a hacer una dieta por dos semanas, voy a hacer una dieta por tres meses, voy a hacer una dieta por cinco meses. Y después regresamos a lo mismo. Lo que una dieta te está tratando de decir es que cambies tu estilo de vida y te está ayudando a que sepas la diferencia entre las comidas que debes y no debes de comer, aunque a veces no hacen un gran trabajo. Y es lo que les voy a ayudar ahorita yo un poquito. Les voy a dar unas dietas que he buscado que son buenas, pero les voy a decir por qué. Vamos a empezar con la dieta alcalina. El cuerpo está en, le llaman que puede estar en alcalino o puede estar ácido. Si está en la área ácida, es donde subes de peso y es donde también es un gran factor para el cáncer. Y cuando estás en el alcalino es cuando bajas de peso y te ayuda mucho con tu salud. Tu sistema inmunológico está muy fuerte. ¿Cómo funciona esta dieta? Tienes que comer comidas alcalinas y es bien sencillo. Las comidas alcalinas es todo lo que es orgánico, que es natural. Por ejemplo, frutas, granos y verduras. Eso es alcalino. ¿Qué es lo que es ácido? Ácido son las carnes, todas carnes. Los latinos, cuando hablamos de carnes, pensamos en carnes rojas. No, pero carnes es carne. Carne, carne de pescado, carne de ave, carne de res. Carne de lo que sea viene siendo carne. Es que todas las carnes son ácidas. Todas las leches, las cremas, todos los productos de leche son ácidos. Las azúcares refinadas son ácidas, las comidas procesadas son ácidas, el alcohol es ácido, el refresco es ácido. Todo es ácido. Entonces, la dieta de la alcalina es que comas todo lo que te acabo de decir y saques, o sea, que comas todo lo natural y lo orgánico que te dije y que saques todo lo último que te acabo de decir. Así de sencillo. Esa es la dieta de la alcalina. La siguiente dieta es tu tipo de sangre. Eso se me hizo un poco interesante. Hay un libro que habla de esto y también tiene que ver con alergias. Cada persona tiene un tipo de sangre diferente, tipo A, tipo B, ya saben, tipo AB y etc. Entonces, cada persona como tiene diferente tipo de sangre, come diferente. Entonces, este libro te dice, dependiendo a tu tipo de sangre, es como debes de comer. Y si es verdad, hay personas que no pueden digerir algunas comidas y hay personas que sí pueden digerir. Hay personas que no tienen ningún problema, comen puras verduras y tienen demasiada energía. Hay personas que si dejan comer, dejan de comer carne, la energía se eleva. Hay personas que pueden comer muchos granos. Hay personas que no pueden comer granos. Hay personas que pueden digerir grasas. Hay personas que no. Hay personas que pueden digerir leches. Hay otras personas que no pueden digerir leches. Entonces, comer una dieta cerca de tu tipo de sangre te ayuda a bajar de peso porque estás comiendo las comidas que tu cuerpo te deja comer. Eso me recuerda que también puedes comer en la forma de las alergias que tienes o no tienes. Puedes hacerte un examen con un pelo, con saliva, etc. Dependiendo del examen que hagas, te cobran 300, 500 dólares y te mandan una lista de las comidas que puedes y no puedes comer. Más que nada las comidas que no puedes comer, que eres alérgico, que te hacen subir de peso. Bueno, basado en eso, entonces tienes que escoger las comidas que sí puedes comer. Pero otra vez, en esto tienes que sacar todo lo procesado, todo lo refinado. ¿Ok? Esa es la comida de acuerdo al tipo de tu sangre. La dieta. La siguiente dieta es la F, el plan F. El plan F es la dieta de la fibra. Ahora, digo fibra y mucha gente dice, ¡ah! Fibra, fibra, hay que comer un montón de fibra. Y empiezan a tomar fibra y compran suplementos, fibra, fibra, fibra. Y eso no es bueno. La fibra en exceso es malo para tu estómago. Y no se trata de comer comidas refinadas. Y la fibra que viene en suplementos ya está refinada. Cuando estamos hablando de la dieta de la fibra, viene siendo más o menos muy similar a la dieta alcalina. Vas a comer comidas altas en fibra. No vas a comer fibra solita, vas a comer comida alta en fibra. ¿Y cuáles son las comidas altas en fibra? Sencillo. Granos, lo mismo que la alcalina. Plantas, verduras y frutas. Después te quieres deshacer de todo lo demás. La siguiente dieta es la dieta frutaria. Que comes pura fruta. Aquí les voy a explicar algo. Hay un mito grandísimo acerca de que las frutas te hacen subir de peso porque tienen azúcar. Recuerden que hay compañías multimillonarias que quieren hacerse más ricas y que no les importa tu salud. No les importa si bajas de peso. No les importa si subes de peso. Lo único que les importa es ganar su dinero. Entonces buscan la forma de confundirte. Y este es uno de los mitos que han confundido a mucha gente. La azúcar hace subir a la gente de grasa. Sí, pero solamente las azúcares refinadas. Todos los productos procesados. Si te comes o te tomas, dependiendo cómo le hagas una cucharada de azúcar, estás comiendo demasiadas o tomando demasiadas calorías. Y el problema es que no hacemos una cucharada. El problema es que le ponemos tres, cuatro al café o le tomamos un refresco que trae como diez cucharadas de azúcar. Comemos comida procesada que trae cada comida otras diez cucharadas. Al final acabamos comiendo un montón de azúcar procesada. ¿Por qué nos hace subir de peso? La azúcar procesada ya está refinada. Ya está fuera de su estado natural. Te la comes y lo que hace, tu estómago ya no la digiere. Se va directamente al hígado. Por eso es que toda la gente que come ese tipo de productos, ya sea que tiene uno que le llaman el hígado gordo, o que tiene problemas de diabetes, o que tú subes mucho peso. Porque son productos que causan esto. Porque es pura azúcar que se va y se transforma en grasa. Las frutas no funcionan de esa forma. Tú haces el experimento. Lo puedes hacer. Toma una manzana, una manzana más o menos. Yo diría que es así de grande. Esa manzana la deshidratas. ¿Y cuánto queda? Así. Porque más o menos el 80 al 90 por ciento, igual que tu cuerpo, de esa manzana viene siendo agua. Entonces, el 80 al 90 por ciento de esa manzana que te estás comiendo es agua. El resto que sobra, ¿qué crees que es? Son vitaminas, minerales y un poco de azúcar. Ahora, estás comiendo algo que tu cuerpo necesita para que te sientas con vigor, con vida, para que estés saludable, para que puedas ver bien, para que tu piel esté saludable. Para que tengas fuerza, para que tus huesos estén fuertes, para que tengas más energía. Ahora, ahí vienen en su estado natural. Eso significa que tú te lo comes, llegan al estómago, las enzimas rompen las cadenas de esta manzana, ¿estamos? Y una vez que las rompen, las llevan al hígado, ¿ok? El hígado las procesa y las lleva donde las necesitas llevar. Pero porque es un mínimo de azúcar, estás utilizando esa misma energía, esa misma azúcar, para digerir estas comidas, esta manzana. Y es un mínimo. Ahora, yo lo he intentado, pero yo no me puedo comer más de tres manzanas en una sentada. No sé si tú puedas. Lo que sí me he podido comer es la mitad de una manzana, de una sandía totalmente completa, así que sí me la como. No hay forma de que puedas comer mucha fruta en una sentada, solamente la suficiente. Y cuando te llenas, te llenas. Es que hay muchos mitos detrás de ello. Y con lo que te acabo de decir, espero que hayas concluido. Que primero, no están en estados refinados las azúcares de la fruta. Están en su estado natural. Segundo, el cuerpo utiliza la misma energía para digerirlo. Tercero, no puedes comer más fruta de la que debes. Es que si tienes, si llevas una dieta de frutas, vas a bajar de peso. ¿Ok? La siguiente dieta es la keto, que le llaman. Esa no está bien explicada. Esa dicen que debes de bajar los carbohidratos. Ahora, los granos son carbohidratos. Las verduras son carbohidratos. Las frutas son carbohidratos. Ahora, lo que te están diciendo es que comas mucha carne. Sí, es bueno comer carne. Yo la como, pero hay gente que no debe de comer carne. Y hay gente que no le gusta la carne. Y hay gente que lo hace por sus valores. Hay gente que simplemente saben que son más saludables sin comer carne, etc. Es que esta dieta no está muy clara. Y yo pienso que lo que tratan de decir para comer una dieta baja en carbohidratos, estoy pensando en que deben de sacar las comidas refinadas. Esa es mi conclusión. Pero todos los granos y todas las verduras y las frutas son buenas para que ustedes bajen de peso. La siguiente es la pelio, la dieta pelio. Esa dieta es muy similar a la dieta de la fibra y a la dieta alcalina. Estás comiendo puras plantas, estás comiendo puras frutas y estás comiendo puros granos. Y por último, la dieta de bajas en grasas. Cuando tú vas a un restaurante de comida rápida, comes un montón de papas a la francesa, una hamburguesa y un refresco. Imagínate, pura grasa y azúcar. O sea, pura grasa y azúcar. No llevas ninguna verdura, todo está refrito, refreído y pura azúcar refinada. Te la pasas comiendo eso, vas a subir de peso. ¡Claro que vas a subir de peso! Entonces, esto se trata de que le bajes a tus grasas. Bájale a tus grasas y al último, sigue, lo que las demás dietas te dicen es que comas lo que yo le enseño a mis clientes. Cuando yo, cuando yo evalúo a mis clientes, yo no les doy dietas. Yo les enseño a comer y les explico por qué deben de deshacerse de las comidas procesadas, del alcohol, de los refrescos y etc. Ponemos planes. Cada uno de nuestros miembros es diferente. Algunos comen emocionalmente, algunos no saben lo que deben de comer. Otros tienen malos hábitos. Entonces, dependiendo de dónde está nuestro miembro, es como nosotros les ayudamos. Pero vamos a concluir que nada de esto te ayuda a bajar de peso permanentemente y sucesivamente. Porque no es para eso. Si lees cualquier cosa que compres o cualquier dieta que vas a seguir, ¿qué te dice? Acompáñalo con hacer ejercicio y comer saludablemente. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda? Realmente lo que te ayuda a bajar de peso permanentemente y sucesivamente es comer saludable y bajar y hacer ejercicio. Si eso es lo que te ayuda a bajar de peso, hemos concluido que lo que debes de hacer es hacer ejercicio y comer saludable. Ahora te voy a explicar claramente cómo es que funciona el cuerpo, cómo es que funciona la pérdida de peso. Vamos a decir que yo no trabajo, que no gano nada de dinero y tengo una tarjeta de crédito. Y en esa tarjeta de crédito tengo 100, 200, 300 dólares positivos, pero me voy de compras. Y a mí me vale que eso, nada más voy y compro. Hoy, mañana, pasado, compro de todo. ¿Ustedes creen que nada más mi tarjeta va a llegar a cero y se va a parar ahí? ¿Sí? Posiblemente, si sigo comprando y tengo mucho crédito, va a ser negativo 10, negativo 100, negativo 1,000, negativo 10,000, negativo 100,000, dependiendo del crédito que tenga. Pero esa deuda se va acumulando. Si tengo basura en mi casa y todos los días la pongo afuera en mi patio, todos los días la saco, la saco. ¿Ustedes creen que esa basura se va a ir algún día? Tengo que pagarle a alguien para que venga la recoja, o tengo que enterrarla, o tengo que comerla, o tengo que hacer algo para deshacerme de esa basura. Si de esa basura no me deshago, esa basura no se va a ir a ningún lado. Así funciona tu grasa. Si tú no haces algo para deshacerte de esa grasa, y si sigues acumulando basura, si sigues acumulando tu, si sigues metiéndote en deudas, va a seguir creciendo. Entonces, si sigues comiendo más y no haces algo para deshacerte de ello, vas a seguir acumulando grasa. Es que eso es lo primero que debes entender. ¿Ok? Ya que sabemos eso, es para que te deshagas de esa grasa y para que no la acumules, para deshacerte es hacer ejercicio, ser más activo. Y para que no la sigas acumulando, es el comer saludable. Por eso es que esas dos son muy importantes. Y para poder cambiar esas dos, tienes que cambiar tu forma de pensar. Es que esas son las tres cosas muy importantes. Ahora te voy a decir cómo funciona el cuerpo para que quemes grasa. Si nosotros trabajamos el abdomen, pensamos que nosotros bajamos grasa en el abdomen. Si nosotros trabajamos nuestras piernas, pensamos que bajamos grasas en las piernas. Eso es un mito grandísimo. Las piernas necesitan más energías que el abdomen. Cuando estás trabajando las piernas, porque son músculos más grandes, quemas más energías que quemas en el abdomen. Cuando tú comes algo, se va al estómago. El estómago lo digiere. Una vez que lo digiere, vamos a hablar solamente de la grasa. Te comes grasa, se va al estómago. El cuerpo la digiere. Una vez que la digiere, la manda al hígado. El hígado la convierte, le llaman ATP. Es una palabra en inglés que le llaman, en español, adrenocino, trisfo y algo. Adrenosfine, transforfate se llama en inglés. Trasfo y algo se llama. Adrenocino, no me sé la palabra en español de la T. Pero le vamos a llamar ATP. Entonces, cuando se va al estómago, se va al hígado. En el hígado se transforma en esta energía que se llama ATP. Lo que nosotros utilizamos para sobrevivir. Lo que utiliza un carro es gasolina. Nosotros utilizamos ATP. Del hígado se va a... Por ejemplo, ahorita que estoy hablando, que estoy viendo, que estoy utilizando las manos, las arterias o las venas las llevan a... Las arterias las llevan a... A estas áreas y utilizo la energía. ¿Ok? Ahora, si tú estás trabajando el abdomen. En ese momento, no estás quemando la grasa del abdomen. El cuerpo está recolectando grasa de todo tu cuerpo. Las... 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 Las arterias. La llevan al hígado. Esa grasa se convierte en... En ATP, después las arterias las vuelven a llevar al abdomen que estás utilizando y la quema. Pero no está utilizando la grasa del abdomen nada más. Está utilizando la grasa de todo el cuerpo. Por eso es que cuando la gente dice... Ay, es que cuando guarda grasa en el estómago, dice... Yo no veo que baje de aquí, pero bajo de todos lados. Sí. Estás bajando de todos lados y también estás bajando del estómago. Pero como guardas más grasa en el estómago, te tardas más en bajar en el estómago. La gente que guarda más en las caderas siente que baja menos en las caderas. Baja igual parejo, pero como guarda más grasas en las caderas, se nota menos. Así funciona el cuerpo. Es que la conclusión de esto es... Si quieren bajar de peso permanentemente y sucesivamente, tienen que hacer ejercicio y tienen que comer saludable. Esa es la clave. Y para eso es cambiar su forma de pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!